Hola, feliz tarde para todos. Esto es Arte, Cultura y Entretenimiento de Oriente Noticias. Hoy comienzo contándoles acerca de la escena cultural de la capital de Norte de Santander porque hablamos en exclusiva con el director de la Corporación Biblioteca Pública, Julio Pérez Ferrero Llenos, con todas las diferentes actividades y eventos de talla nacional e internacional que se vienen para este año 2022. Llega un nuevo año y nuevas sorpresas para los cucuteños en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Nosotros estamos proyectando varias actividades importantes, una de ellas, ya le hemos planteado a la gobernación el tema de la presencia de Norte de Santander en la Fera Internacional del Libro en Bogotá, ahorita en el mes de abril, pero también estamos planeando la decimautava fiesta del Libro de Cúcuta para el mes de septiembre. Y es que brindar los mejores espacios culturales a los ciudadanos es el principal objetivo de la Biblioteca Pública, quien nos dio un pequeño adelanto de los eventos y servicios que se ofrecerán en los próximos meses. Pero también tenemos una agenda de oferta de servicios culturales a través de diferentes proyectos en los que participa la Biblioteca Pública. Tenemos una presencia, por ejemplo, importante en 10 municipios del Catatumbo alrededor de la construcción de bibliotecas para la paz. La invitación es para que no se pierdan ninguna de las actividades que se tienen preparadas para este año 2022, siempre promoviendo el amor por la lectura y la cultura. Para más información pueden ingresar al Facebook oficial de la Corporación Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero.